¿Qué pasa si el carro recolector pasa todos los días por sus viviendas? Bueno, lastimosamente aún seguimos con el problema de que la gente, pues, a pesar que el carro recolector pasa todos los días por sus viviendas, siguen sacando sus residuos en un horario que no es el indicado, y sacan los residuos justamente a estos puntos críticos de acumulación de residuos. Y aparte de ello, pues, estamos planeando ver cómo podemos mejorar esto con un área verde. Ya eso se irá a hacer de acuerdo con la Junta Vecinal que está trabajando acá. Y esa es la idea, poder reducir el punto crítico acá. Eso es lo que estamos viendo. La propiedad privada, si bien es cierto, es desde un punto hacia allá, donde ustedes pueden verlo, pero la vía pública ya pertenece a la municipalidad. Entonces, hay parte en donde toda vía pública debe tener su área verde. Eso también lo estamos corregnando con el área de obras, para que nos digan que efectivamente podemos generar este tema. Sí, claro. A la fecha tenemos 12 puntos críticos. Uno de ellos muy fuerte, que es el sector Santa Rosa. Sin embargo, a pesar de las constantes visitas que se hacen en el campo a la población, la sensibilización, si bien es cierto, ha reducido, pero continuamos aún con el punto crítico. Entonces, vamos a ver estrategias para poder reducir justamente los mismos. Hace poco por aquí también ha llegado el regidor Rubio, y ha conversado con el ingeniero Nicolás para facilitarle quizás el trabajo, también con detectar a las personas quienes están arrastrando lo que es los residuos sólidos por esta zona, porque él manifiesta que llegan triciclos, monostasis, sobre todo en horas de la noche. Se podría trabajar de esa manera, con los vecinos que puedan tener sus cámaras de videovigilancia, para que sobre todo apoyen este trabajo de buscar a tomar cuidado. Claro, nosotros siempre llegamos a trabajar con todos los vecinos que buenamente deseen aportar. Esto es un trabajo más encomunado que se tiene que realizar, y creo que todos estamos inmersos justamente en lo que es limpieza. Hace algún tiempo atrás se conversó justamente también con el señor Carlos Rubio para que nos pueda apoyar, y aún seguimos en esas conversaciones. Estamos conversando también y viendo cómo podemos entrar a taller con el área de fiscalización justamente. Los vecinos que desean tal vez limpiar el sector, ¿cómo pueden hacer las coordinaciones con la municipalidad o la empresa privada para también dar el apoyo con las maquinarias? Claro, hemos tenido sectores en donde los mismos vecinos se han puesto las pilas, se han organizado, y nos han solicitado en algunos casos escobas, materiales, herramientas, para poder realizar estas limpiezas. Entonces, nada, solicitar igual el apoyo y vamos avanzando. Sí, justamente también se han hecho este tipo de requerimientos, ya me imagino que en el transcurso de los días deberían estar llegando también los rótulos para poder colocarlos, bueno, son carteles en sí, ¿no?, para poder colocarlos en distintos puntos de acá del distrito. Gracias. 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 Gracias.